Usuarios de Beatle que vienen como te decía de toda Europa, pero este, este es el GRC, el Beatle del Global Rally Championship de Tanner Fusk, 600 caballos y este vino directamente desde los Estados Unidos. Bueno, tal cual se lo prometí, está con nosotros Cristian García Sarubi, que es gerente general de vehículos comerciales de Volkswagen. Todo lo que tenga que ver con las pick-ups. Hola, soy David Coulthard, soy uno de los dirigentes de Mercedes Benz. El 2013 que estás viendo aquí en el Garage TV y que tendrás cada 15 días en este horario, la largada se queda parado muy mal, largó Joey Hunt, lamentablemente para él pierde una posibilidad realmente importantísima de tener una muy buena actuación. La punta es para Rockenfeller, Farfus, segundo, tercero Spengler, Wittmann en el cuarto lugar y aquí quiero hacerte un poquito de historia.